41, 41. Y ahora si me permiten, querría contarles una historia, toda una aventura. En el apogeo de la Primera Guerra Mundial, en la primavera de 1917, en el norte de Francia, dos jóvenes soldados británicos, Shoffeld y Blake, reciben la orden de llevar a cabo una misión absolutamente suicida. Tienen que atravesar las líneas enemigas para entregar en mano un importante mensaje al segundo batallón del regimiento de Devonshire, que cancelen de inmediato sus planes de ataque contra las fuerzas alemanas porque les han tendido una trampa. Los alemanes han fingido que se retiran a la lía Hindenburg para atraer a los británicos hacia una posición en la que están preparando una emboscada, que será una masacre para 1.600 hombres, entre los que se encuentra el propio hermano de Blake. Estos dos emisarios deberán atravesar la tierra de nadie, entre trincheras abandonadas, en una carrera contra el reloj. Ese es el episodio que narra 1917. Una espectacular película que el próximo viernes se estrena en los cines de España tras haber sido la gran triunfadora de los Globos de Oro. Dirigida por Sam Mendes, esa cinta cuenta en su reparto con actores como Colin Firth, Mark Strong, Andrew Scott, Benedict Cumberbatch y Richard Madden en breves pero radicalmente importantes papeles secundarios. Y lo más espectacular, que es un alarde técnico en el que la película está rodada íntegramente en un plano secuencia. Como muestra, vean este pequeñísimo fragmento, una única cámara sin interrupciones, sigue de manera impecable toda la trepidante acción. ¡Vamos! ¡Venga! Pues así es todo, imagínense, la plataforma Millán Astray en España ha organizado un preestreno de esta película en primicia mañana jueves a las 7 y cuarto de la tarde. El presidente de la plataforma Millán Astray es Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Secretario, don Javier. Secretario. El presidente es el teniente con él recién a 40 años de legión. Bueno, pues entonces corregimos, secretario de la plataforma Millán Astray. Bueno, todo un éxito para la plataforma contar con el preestreno de una película de estas características. Pues sí, la verdad es que ya es el cuarto preestreno que organizamos con películas de primer nivel, como por ejemplo Trece Valientes, como por ejemplo Deber Cumplido. Incluso organizamos un preestreno, bueno, una vez ya estrenada, pero fue un pase especial de la película En Zona Steel, que es una zona del afamado director español Adonso Martínez, que narra las peripecias y las aventuras y todo el contexto difícil en el que se desenvolvió la legión española Afganistán. En última instancia, nuestra asociación con otras asociaciones de veteranos, lo que estamos intentando es crear esa especie de cultura cinematográfica, que como existe, por ejemplo, en otros países, como en Estados Unidos, donde el último gran éxito de Mel Gibson, Ni un hombre atrás creo que se llamaba, pues fue presentado a lo largo y ancho de toda la nación estadounidense por múltiples cines, por asociaciones de veteranos, que son un tejido asociativo fundamental a la sociedad americana y que en España no sabemos por qué, pero aquí todo el mundo está organizado, todo el mundo está organizado, menos los veteranos de las Fuerzas Armadas, y nosotros queremos aportar nuestro pequeño granito de arena por la vida del cine y esperamos llenar la sala, porque la verdad es que es un éxito sin parangón y yo creo que esta película va a ser una revolución del cine. Y aparte, ¿qué es el cine que nos gusta? O sea, hay cine que no nos gusta y lo decimos abiertamente, y eso no significa que no vayamos a respetar a todas las opciones que haya, pero el cine que nos gusta es el de haber cumplido 1917, que es un cine que por otra parte tiene un gran triunfo comercial y que no vive de las subvenciones ni de atacar a una parte, porque esta película, si por algo se caracteriza, aparte por el avance técnico que va a ser una revolución, es porque no es una película propagandística, es decir, no pone mal a los alemanes, los respeta igual que a los soldados ingleses. Yo creo que hay que ir a un cine de este calado, desideologizado y sobre todo que ha arrasado en los Globos de Oro y esperamos que Los Orcas se lleve la mejor película, porque luego San Méndez tiene una trayectoria impresionante y bueno, esto va a ser una obra de arte. Bueno, en la tarjeta de presentación, después del éxito en los Globos de Oro, y además es que es todo un alarde técnico, ese plano secuencial en el que está rodada la película. Desde luego, desde luego, se ha hecho, yo recomiendo a los telespectadores que vean en las distintas plataformas de vídeos, por los vídeos de, digamos, lo que hay detrás de la cámara, es decir, cómo se está grabando todo y de verdad es impresionante, porque la cámara a veces la llevan a moto, otra vez lo lleva un vehículo de cuatro ruedas, otra vez lo llevan dos personas, pero, digamos, lo interesante es que nos meten en una especie de nuevo concepto de cine, que es el cine de inmersión, es decir, nos hace sentirnos como protagonistas de la película. Estamos dentro de lo que está ocurriendo. Y en un contexto como es ahora mismo, como fue hace un siglo la Primera Guerra Mundial, un concepto devastador, pero que, sobre todo, digamos, humaniza al soldado, ¿no? Es decir, no hace una caricatura de él, que es a lo que estamos acostumbrados desgraciadamente en España, ¿no? Sino todo lo contrario, es decir, lo dignifica y sabe aportar esos valores de compromiso, de lealtad, de familiaridad, de amor a la patria, pero siempre sin desmerecer al oponente, en este caso del ejército alemán, que sí hay que reconocer que luchó con gran valor y yo creo que queda magníficamente representado en esta película bélica, que sin duda yo creo va a romper todos los, digamos, los registros cinematográficos, no solamente en Europa, ya lo ha hecho en Inglaterra, las críticas que nos vienen a través de amigos y familiares en países fuera de España son excelentes, sobre todo en Inglaterra, sino sobre todo, digamos, que nos reconcilia con el cine, porque muchas veces nosotros, los veteranos de las Fuerzas Armadas, lo que vemos es que no nos identificamos, queremos y desgraciadamente en España hay que hacer un gran esfuerzo, hay un gran esfuerzo de dejar la subvención, el amiguismo, el favoritismo y meternos en historias como esta, porque para bien o para mal, la Primera Guerra Mundial es un hecho decisivo de la historia de la humanidad y encontrarnos una película que nos mete, va a ayudar también mucho a los jóvenes, también para que sepan lo que es la guerra, porque también hay una visión, digamos, alejada de esa trágica realidad y a veces necesitamos películas, porque creo que hace una recreación de las trincheras que yo creo que desde el cine de hace muchos años no ha habido una cosa como esta. La película es realmente espectacular, 1917, Primera Guerra Mundial, como les decimos, todo un alarde técnico con ese plano secuencia, debemos decirles que ya hubo una película rodada íntegramente con un plano secuencia, fue la soga de Alfred Hitchcock, estrenada en 1948, una obra maestra del suspense que narra teóricamente en tiempo real un asesinato que llevan a cabo dos amigos que esconden el cadáver en un arcón que utilizarán como mesa para una fiesta con varios invitados a la que asiste su profesor, encargado por James Stewart. La película, de 77 minutos, está rodada, como decimos, en un único plano, aunque, como en la época los rollos de película solamente duraban 10 minutos, contiene en realidad nueve cortes, pero disimulados, cuando la cámara se pega a la espalda, fíjese, en ese momento de un invitado, la pantalla se va negro y continúa como si no hubiera habido un corte, pero con un empalme en forma de secuencia continuada. Toda una proeza para la época, ahora, sin duda, Sam Méndez ha superado al maestro del suspense. La película sí contiene también algunos cortes, pero eso nos resta espectacularidad a la sensación de secuencia sin fin. Guillermo, debemos decir que 1917 es todo un alarde técnico, pero no es solo eso, como decías, es también todo un mensaje de honor y orgullo a los militares y a las gestas que llevan a cabo. Efectivamente, respetando, por supuesto, siempre a los distintos oponentes, porque una de las características de buen soldado es que respeta, digamos, al soldado que tiene enfrente, y ve en él un combatiente que sirve a su nación igual que uno sirve a su nación. Entonces, todos estos valores que hoy en día, desgraciadamente, los vemos muy aparte de la sociedad, como ser el esfuerzo, el sacrificio, la entrega, la fe y la esperanza, y en este caso, la familiaridad, porque en última instancia va el protagonista a salvar a su hermano, a su hermano y a 1.500 hermanos más. Es interesantísimo, aparte de esos valores, saber transmitirlo, porque el cine, igual que la televisión, debe ser una escuela de comportamiento y de pensamiento, y saber trasladar estos valores, desde luego, nos reconcilia. Además, mañana vamos a tener la suerte de tener con nosotros a Adolfo Martínez, que es el director de cine español que hizo en Zona Hostil, vamos a tener también a Fernando Calvo, que es un historiador español, especialista en la Primera Guerra Mundial, y también a Emilio Domínguez, que es un doctor en literatura inglesa, y que es muy conocido de esos aspectos. Con lo cual, al final, no solamente vamos a hacer, por supuesto, no vamos a hacer un fotocall, porque hemos colocado allí todo un montaje, porque queremos que sea una fiesta de cine, y queremos, sobre todo, que haya un debate, que la gente pregunte, y que la gente vaya al cine, quizá lo mejor que iba antes, con un entorno de familiaridad, una cierta empatía, un sentimiento que, desgraciadamente, ya se ha perdido muchas veces en las salas, hay que decirlo, en España es que están absolutamente vacías. Yo creo que este cine va a conseguir, de alguna forma, reconciliar a muchas personas con esa gran pantalla, porque hay que reconocerlo. No es lo mismo ver una película, por muy bien que esté en una televisión, por muy grande que sea, que verlo allí, porque claro, es que uno se introduce. Yo creo que Sam Mendes, con esta película, lo que nos va a hacer es meternos, digamos, en esa, ya los que hemos sido soldados, pues nos va a hacer revivir, digamos, esos valores, y sobre todo, el ver que tenemos un cierto reconocimiento, porque en última instancia es, como digo, un ensalzamiento de la figura del soldado, esta figura hoy en día, tan denostada, tan apartada en España. Fíjate cómo será, querido Javier, que en Estados Unidos, hay un ministerio de asuntos para los veteranos, y en Francia, hay una secretaría de Estado, y cuando son los días nacionales, pues va el presidente del gobierno, bueno, el presidente de la República Francesa, con los veteranos. Hemos visto incluso a Vladimir Putin en Rusia, ¿con quién va? En la mesa presidencial. No están los políticos, no están los arrepistas, ¿quiénes están? Los veteranos. Los veteranos son un nervio de la sociedad, y en España, desgraciadamente, están apartadas. No hay ninguna fuerza política que intente, de alguna forma, integrarlos en el tejido asociativo, y no dejan de ser, como por ejemplo en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, un nervio de la sociedad, a los cuales hay que respetar, porque muchas veces, ahora mismo, hay soldados con 45 años, que desde luego, oye, los expulsan al ejército, y están malviviendo, y han estado en maniobras, ahora mismo, los que están en el Líbano, o los que están en Irak, ¿en qué situación están? Es muy fácil estar en la retaguarda, y opinar, y opinar, y opinar, pero ahora mismo, hay mil y pico soldados españoles, que están en zonas calientes, y ¿quién se acuerda de ellos? A lo mejor, el nuevo gobierno socialcomunista, lo tiene en consideración. Bueno, vamos a ver, lo dudo mucho, pero tampoco el Partido Popular, lo ha llevado a cabo, yo creo que hace falta, una política de Estado, en ese sentido, porque los veteranos, sí que vertebran una sociedad, eso es muy importante, y darles el reconocimiento, a gente que ha estado, como por ejemplo, el teniente con el recién, a nuestro presidente, ha estado en los cuatro tercios, ha estado en Bosnia, ha estado en Kosovo, ha estado en Albania, es un hombre que tiene unas experiencias vitales impresionantes, y que debía estar en los colegios, eso sí que debían de estar en el colegio, educando para transmitir a los jóvenes lo que es la guerra, las desgracias de la guerra, qué mejor que un soldado, sabe eso, no en vez de estar ahí a comisario, ya sea ideológico, o de género, o tanto, esta película, en 1917, está basada en hechos reales, que a Sam Mendes le contó su propio abuelo, y otros propios excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Así es, por ejemplo, me acuerdo de la película Catín, donde además el director, afamado director polaco, su padre lo mataron en Catín, pues en este caso es precisamente su abuelo el que tuvo una experiencia análoga en la Primera Guerra Mundial, y son historias además que se transmiten de generación en generación, forman parte de esa tradición oral, forman parte de la identidad de un país, porque sin duda la Primera Guerra Mundial es una cosa que de alguna forma marca decisivamente a Inglaterra, al Reino Unido y al resto de Europa, y ha sabido, digamos, entonces claro, este director ha sabido de alguna forma con estas vivencias, entonces al final hay una serie de conjunciones planetarias, vamos a decirlo así, y han dado al lugar como un resultado de una película, pues que ya de alguna forma nos pone la carne de gallina, la imagen que hemos visto, yo lo recomiendo a los espectadores que entran en YouTube y busquen el clip este que es La huida, La huida, es un minuto y medio donde uno se queda pero verdaderamente absorto, o sea, además está hecho con un juego de luces, o sea, han creado un escenario donde realmente la luz va, van a crear unos focos que van girando, de tal manera van a crear un espacio de luces y sombras que es verdaderamente una obra de arte, o sea, ese cine es una obra de arte, es verdaderamente maravilloso, por lo tanto, estamos encantados por la confianza de Positá, ya es el cuarto presionado que organizamos, confían en nosotros, nosotros lo hacemos lo mejor posible, dejamos al lado cuestiones políticas, ideológicas, queremos que la gente disfrute y en última instancia seguir ese modelo de Estados Unidos y otras naciones desarrolladas donde los veteranos tienen un papel y un reconocimiento, no solamente en el tema del cine, lo que nos gustaría es que hubiera una Secretaría de Estado, una dirección general donde se aborden problemas, porque en última instancia al fin y al cabo son los que más han sacrificado, los veteranos, como tiene Cora de Cena y como estas personas de 45 años que de luego de repente un gobierno y otro los expulsa, creo que ya Pedro Sánchez no les coge el teléfono, antes cuando estaba en la posición les cogía el teléfono. Bueno, no son los únicos, creo que no se lo coge a mucha gente. Ahora ya se ha olvidado de todo, ¿no? Bueno, pues a ver si va el señor Pedro Sánchez a ver 1917 y de alguna forma se da cuenta efectivamente que a esos hombres hay que darles un reconocimiento. Esta noche nos acompaña nuestro experto en cine, David Felipe Arranz, ¿qué nos puedes decir de 1917? Bueno, yo como no se ha estrenado estoy deseando verla porque además a Méndez reinventa a James Bond, cuando James Bond estaba un poco de capa caída hace un Skyfall, hace unas películas donde James Bond se vuelve a enamorar y luego American Beauty, Revolutionary Road con Tom Hanks haciendo The Gangster y es verdad lo que dices porque es un gran experto en meter la cámara en medio de la acción. Tú puedes vivir una experiencia 360 con Sam Mendes y ya tiene todas las candidaturas para los Oscars, o sea que desde luego 1917 yo no me la pienso perder porque además la Primera Guerra Mundial es la gran contienda olvidada del cine casi siempre, casi siempre se centran todos en la Segunda Guerra Mundial porque cuesta más, necesitas más documentación, el atrezo ya no se encuentra con facilidad, los cascos gilderianos y las tropas en la Segunda Guerra Mundial son más asequibles, más contemporáneas y la Primera Guerra Mundial es un alarde técnico con lo cual yo creo que es una cita desde luego imprescindible, ya tiene casi nueve puntos en todos los portales de Internet, o sea que yo ahí estaré para verla. Bueno, y en los Oscars ¿qué? ¿está la recompensada? En los Oscars va a arrasar, ya te lo digo yo, ya te lo digo yo, porque además es verdad que en los Estados Unidos sí hay una tradición, hay una tradición por toda la historia bélica de los Estados Unidos, porque bueno, todos los Estados Unidos es una historia bélica, es una historia de contienda bélica, y ellos tienen el bombardeo de Pearl Harbor grabado a fuego, entonces todo lo que sea en Estados Unidos defensa de esos valores de protección de la familia, de la protección de la agresión de un invasor externo, todo ese mundo bélico que viene incluso del Western y viene de la guerra de secesión de los Estados Unidos, de la guerra civil de los Estados Unidos, todo ese mundo se fue trasladando a las batallas de la Segunda Guerra Mundial, John Ford, Houston, todos iban a hacer películas en la Segunda Guerra Mundial por Europa, entonces yo creo que Sam Mendes es heredero de esa tradición de cineastas bélicos, pero además él es todoterreno, porque te puede hacer un Kevin Spacey enamorado de una lolita en American Beauty y llevarse todos los Oscars o a James Bond de nuevo enamorarse de una chica fetén maravillosa, o sea que... pero vamos, es peliculón, peliculón. Como les decimos, 1917 es la historia de estos abnegados a soldados, una misión suicida la que tienen que llevar a cabo, uno luchando por tratar de salvar a su propio hermano, el otro comiéndose al marrón de esa misión que le ha caído suicida, pero los dos compartiendo ese espíritu de cumplir las órdenes sea lo difíciles que sean, ¿no? Efectivamente, ahí aparece la figura básica del ejército más allá del soldado que es el binomio, recuerdo cuando estuve en la legión siempre el binomio era con el que convivías constantemente, sobre las espaldas y realmente surge esa fraternidad militar y además esa orden casi suicida que se tiene que cumplir sin pestañear, es decir, el famoso cumplir a su dedero obedecerá hasta morir de la legión, o sea, tú resides en la legión o en el ejército tú resides una orden y ya tienes que cumplir, o sea, ahí no cabe ni votar ni democracia ni nada, esto es un conflicto, es decir, y además en la primera guerra mundial que como bien se ha planteado es la gran desconocida y donde además sabemos lo que era el ejército alemán, o sea, el ejército alemán es que era, realmente es que estuvo hasta prácticamente el final de la guerra combatiendo en territorio fuera de su país, o sea, lo que todavía muchos historiadores se preguntan es cómo Alemania pudo perder esa guerra, cuando venía además la guerra de 1870, la guerra franco-pursiana, una maquinaria impresionante, y este ejército expedicional inglés pues de alguna forma pues ahí además se forjaron hay muchas historias, muchas leyendas también, personajes verdaderamente míticos, lo que pasa luego vino la segunda guerra mundial 20 años después que ya le prácticamente hizo que desapareciera, pero ahora mismo estamos prácticamente cumpliendo un siglo de ese confrontamiento europeo y de alguna forma ayuda a muchas jóvenes a comprender lo que es el ejército, o sea, realmente, pues es, como decía Caldeón de la Barca, es una religión de hombres honrados donde todos exponen sus vidas, o sea, realmente en unas películas de guerra es muy difícil ver actitudes cobardes o vamos a decir sediciosas, que tanto abundan hoy en día, sino que todas las personas quieren de alguna forma alardear, buscar esa recompensa, ese reconocimiento, esa relación de jerarquía con los mandos, esa autoconfianza, ese afán de superación, porque realmente a los protagonistas hay que verlos, son chicos jóvenes, hay imágenes que son impresionantes, se parecen casi hasta menores, chicos de 18, 19, 20 años, y cómo ellos fueron allí a cumplir ese mandato de servir a su nación en este frente occidental, en la Primera Guerra Mundial, en lo que era básicamente la zona de Francia, y ahí estuvieron aguantando como pudieron, y bueno, y como está, pues habrían infinidad de historias, porque no solamente es el ejército inglés, el ejército alemán también tiene las proezas y heroicidades que merecen también ser reconocidas, lo interesante de esta película, una de las cosas que más me llama la atención es la ausencia de propaganda, de lo cual peca muchas veces Hollywood, Hollywood nos vende una especie de American Way of Life, que ya es que ya cansa un poquito, y en cambio, Samen en este sentido quita esa ideología y centra, digamos, la misión, el objetivo, el minomio, y luego el salvar esas vidas ante una maniobra envolvente por parte del ejército alemán, y luego, pues esto también nos reconcilia con la historia, porque muchas veces tenemos que ver la historia pues como enfrentamientos bélicos, y hoy en día la historia parece que ya desaparecida, ahora todo es memoria histórica, ahora hay unos buenos y unos malos, yo quiero un cine donde realmente sean los dos buenos que luchaban por unos ideales, o sea, igual que en la España nacional había gente muy válida y muy buena, pues en la España republicana pues había combatientes también ejemplares, oye, luchaba el noble Liz y acabó como acabó y ya somos todos hermanos, pues ese es el espíritu, un espíritu de reconciliación y un espíritu de ver los hechos históricos como los que fueron, con heroicidades en un lado y en otro, pero claro, estigmatizar al ejército alemán o incluso se podía hacer al ejército inglés o al ejército americano o al ejército japonés o al ejército chino o al ejército soviético, pues es un error porque realmente cada historia tiene que ser analizada como lo que fue, el cine lo que hace es ponernos en esa situación y yo creo que hace un gran ejercicio de reconciliación San Méndez porque no se le podrá reprochar, yo he visto también críticas de la prensa alemana y están deseándolo ver, porque claro, ver a esos soldados alemanes con esos trajes es verdaderamente impresionante, además es uno de los episodios donde se dan cuenta estos soldados británicos que los rusos, perdón, los alemanes tienen mejor material, mejores trincheras que ellos, cuando realmente estarían sometidos también como todos los ejidos una propaganda diciendo nosotros los mejores y los demás son los, está muy mal, entonces yo creo que va a dar mucho de calvar esta película y ojalá que sirva para crear una escuela, una escuela de cine bélico, porque realmente ojalá pudiéramos tener en España una película de este nivel donde bueno, en fin, se los tratara a todos con ecuanimidad y con grandeza, con una cierta objetividad efectivamente. Hablando de historia, queremos aprovechar tu presencia como secretario de la Fundación Millán Astray para decir que este año 2020 se cumple justamente el centenario de la Fundación de la Legión, fue en 1920 cuando Millán Astray la creó, la creó en enero aunque su cumpleaños es el 20 de septiembre, fecha de incorporación del primer legionario, ¿cómo se va a celebrar este centenario? Bueno, pues la verdad es que con muchísima ilusión y muchísima esperanza porque es un siglo de historia de la Legión donde la Legión ha dado a España más de 10.000 muertos y decenas de miles de heridos y siempre ha estado en los lugares de mayor riesgo, entonces se van a hacer muchísimos eventos, muchísimas actividades, va a haber una exposición en el Museo del Ejército, se va a intentar además abrir los cuarteles para que la gente conozca a la Legión, explicar, ahora mismo se están escribiendo muchísimos artículos sobre el particular y bueno, lo vemos con muchísimas ganas y con muchísima ilusión porque así al fin y al cabo es un siglo de, como dicen, 100 años de valor, el valor de 100 años, ¿no?, de entrega, de sacrificio, además sin pedir nada a cambio porque siempre la Legión está allí donde se le manda, además en este caso como vemos en el Íbano y en Irak, en lugares de mayor peligro y bueno, solo hay que verlo lo que es el 12 de octubre o allí donde va la Legión a desfilar, ya sea en Málaga, la Semana Santa, por ejemplo, hay una cantidad de peticiones por parte de infinidad, hace poco estuvieron unos cuantos veterinados de la Legión vinculados a la plataforma de la Legión en un pueblo de León que se llama La Vecilla y bueno, aquello fue impresionante porque incluso siendo veteranos la gente empatiza mucho porque ahí ve pues quién no ha tenido un primo, un sobrino, un vecino que es legionario, ese estilo de ser, de actuar, de comportarse, vemos este centenario además con muchísima esperanza también porque tenemos mucho que avanzar con respecto a lo que he comentado de los veteranos de las Fuerzas Armadas, el que estén más vertebrados, más organizados, en España por ejemplo hay 100.000 antiguos caballos legionarios y desgraciadamente no hay unas políticas institucionales u oficiales en el sentido de que vayan a la vertebración, pues están dando importantes avances en ese sentido, luego también lógicamente de defensa de nuestra memoria, de nuestros héroes, es decir, pues oye, lo que estamos haciendo, el otro día por ejemplo ganamos una sentencia en Cartagena, la plataforma de Anastra y también ganamos hace cosa de dos meses la calle de la Legión que la habían quitado en el municipio de Villafranca de los Barros y bueno, y además explicando a los jueces con notas de prensa, estamos haciendo una labor yo creo que divulgativo importante, entonces eso hay que verlo también como un escalón, es decir, no nos podemos tampoco relajar y decir oye, la historia de la Legión es gloriosa, o sea, la Legión ahora mismo creo que tiene 10 o 12 laureados de San Fernando y personajes de los más variopintos, Fermín Galán por ejemplo, el que se sublevó contra Alfonso XIII, contra la monarquía, es un laureado de la Legión y está en su lugar de honor y en un momento dado cuando había franquismo nadie pensó en quitarle a Fermín Galán su laureado de San Fernando porque se la ganó con mucho mérito, es una institución totalmente, tanto la oficial está despolitizada, nosotros, oye, nos integramos en un sistema establecido e intentamos siempre dar ejemplo en las últimas inundaciones que ha habido por ejemplo en la zona de Almería, pues quien ha estado ahí siempre por los zapadores de la Legión, o sea, hace falta que haya cualquier cosa para que vayan los legionarios allí, entonces, en última instancia, claro, nos gustaría, pues vamos, lo vemos objetivamente una mayor implicación, por ejemplo, gracias a televisiones como Distrito Televisión que siempre nos ha apoyado, por ejemplo, Radio Televisión Española, pues una serie de la Legión, ahora que se hacen series de todo tipo, y todo tipo de pelaje, o reportajes, o programas de radio en televisiones generalistas, donde realmente se acercara a esa realidad, yo creo también, ahí tenemos que dar un salto, porque nos hemos quedado un poquito atrás y tenemos que saber trasladar que la Legión es una institución, pues oye, pues como la policía, como la justicia que hace una función fundamental, pero hay que saber llevarla a la opinión pública y sobre todo a las nuevas generaciones, que son los que en última instancia se alistan a la Legión, que por cierto, siempre la Legión, como será de admirar y de querida por el pueblo español, que los cupos siempre se sobrepasan, o sea, siempre hay más demanda que oferta, lo cual demuestra que hay que dar un salto hacia adelante, sobre todo en un mundo cambiante como el que estamos, con muchísimos desafíos, muchísimas incertidumbres y España necesita una Fuerza Armada donde no se gaste el 1% del PIB, sino que se gaste como se lo gaste Inglaterra, Francia o Estados Unidos, porque en última instancia España es una nación frontera con muchísimas problemáticas internas y externas y necesita un pilar como es la Legión de las Fuerzas Armadas que sepa. Entonces, en ese sentido, muy esperanzados, pero siempre esforzándonos al máximo como nos hemos esforzado, porque organizar un evento como el del preestreno de mañana, pues es una labor titánica, pero lo hacemos muy satisfechos y siempre buscando el que además hará, por ejemplo, las famosas carreras, los 50 kilómetros de Melilla, los 101 de Ronda, es decir, además que son eventos que luego es que, digamos, no sé cuántas plazas habrá por los 101 de Ronda, 5.000 por gramos de corredores, pues hay una demanda de 50.000 corredores, pues habrá que multiplicarse, porque realmente toda esa gente es una forma de conocer lo que es la Legión, los valores, los espíritus legionarios que nos inculcó el fundador de General Millán Astray y ser, pues ese vínculo existe con la España imperial, los tercios de Flandes, los almogáveres, en fin, no hay que olvidar que el ejército español es el que más ha combatido en el mundo a lo largo de toda la historia, o sea, tenemos una trayectoria y hemos combatido a los que más, entonces, bueno, pues el ejército habría que ponerlo en un plano, yo creo, un poquito más superior, por supuesto, dejarlo al margen de debates políticos, porque el último que hacen, y me refiero, tantos como los que atacan como los que se intentan apropiar de ellos, porque aquí hay de todo, dejarlo como una, algo totalmente neutral y como una institución del Estado, entonces, yo creo, estamos muy contentos y más satisfechos en que vamos a poner toda la carne de asador y que siempre el pueblo español vea que la Legión es una institución que está para ayudar, y que, bueno, y que estamos allí igual que los veteranos. Pues en este 2020, en este programa Los Intocables tendremos ocasión de abordar el asunto de la Legión, varias ocasiones para conmemorar este centenario y esperamos contar contigo más veces. Muchísimas gracias. De momento nos quedamos con la noticia de hoy. El próximo viernes estreno en toda España de 1917, la laureada película de San Méndez y ese preestreno mañana, ¿quién quiere asistir a ese preestreno qué debe hacer, Guillermo? Bueno, vamos a ver, ahora mismo, estamos en el overbooking, entonces, lo único, vamos, si hay alguno que quiera especialmente que me escriba un correo electrónico a grocafortp arroba yahoo.es grocafortrtp arroba yahoo.es y vamos a ver esa lista a ver cómo estamos, pero vamos, intentaremos hacer algún esfuerzo para intentar reajustar, pero ahora mismo es que no sé si es una conjunción, pero es que estamos casi en el overbooking. Bueno, bueno, pues que vaya bien el preestreno de mañana y ustedes, si no pueden asistir porque ya está lleno, que sepan que el porc su gobierno se tiene en los cienes españoles. Don Guillermo Rocafort, secretario de la Fundación Millán Astral, muchísimas gracias por siempre por habernos acompañado. Muchas gracias, don Javier. Que sea todo un éxito.